Bueno, ¿qué tal chicos? Soy el profesor Luis, esta es su clase de aritmética para los alumnos de quinto grado de primaria. Vamos a ver el tema de la radicación, vamos a desarrollar los ejercicios que se dejó de tarea hace semanas atrás, porque acuérdense que salimos de vacaciones, igual tengo que desarrollar para que todos tengan claro los ejercicios que se habían dejado de tarea. Vamos a comenzar, primer ejercicio, tenemos raíz de 16, 4 más, acuérdate un ratito, solamente respóndelo una sola vez, no repitas varias veces. Vamos, raíz de 16, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, a ver, silencio todos, silencio todos, silencio. Yo voy a preguntar y tú repites y tú respondes, porque si tú no respondes, cuando yo pregunte se va a ver todo desordenado. Acuérdate que hay muchos niños que también van a ver el video. ¿Ya? Ahora, vamos. Raíz de 36, 6. 6. 6. 6. Profesor, 6. Listo. Muy bien. Era para hacerles recordar. Profe, ¿por qué es 16? Porque 4 por 4 es 16. Profe, ¿por qué 25 es 5? Porque 5 por 5 es 25. Y raíz de 36, ¿por qué? Porque 6 por 6. Y acuérdate de algo. 4 al cuadrado. 5 al cuadrado. 6 al cuadrado. Y aquí, cuando no hay nada, se está elevando la raíz al cuadrado. Se sobreentiende que aquí está el número 2. Eso te tienes que acordar, ¿ya? Para repasar un poquito. Ahora, sumamos. 4 más 5 más 6. 6. 5. 5. Excelente. Ahora voy a preguntar. Veo que muchos han desarrollado. Aisha Merengure. Merengure, Aisha. Aisha, ¿estás ahí? Sí, profesor. Raíz rúbica de 125. 5. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque 5 al cubo es 125. Excelente. Muy bien. Ahí ya. Ricardo Hermosilla. Raíz cúbica de 64. 4. Excelente. Muy bien. 4. ¿Por qué? Porque 4 al cubo es 64. Apaguen sus audios porque se escucha lo que está en sus casas. Por favor. Todo lo que hagan en sus casas se escucha. Más. Nayel. Raíz quinta de 32. 2, profe. 2. Muy bien. Excelente. Porque 2 a la quinta es 32. Muy bien. Ahora voy a preguntar. Joaquín. ¿Cuánto sale la suma? Joaquín. 11. 11. Muy bien. 11. Correcto. Excelente. Pasamos al siguiente ejercicio. Son unos genios ustedes. Unos genios. Voy a preguntar a otro compañero. Jean-Pierre Horna. ¿Está ahí? Jean-Pierre. Profesor. Ya, Jean-Pierre. Raíz cuadrada de 225. 15. 15. ¿Cuánto es? Es 15, profesor. 15. 15 por 15. Muy bien. 15 al cuadrado. Es 225. Muy bien. Es 15. Excelente, genio. Muy bien. Más. Fabricio Ormeño. Raíz cuadrada de 196. 14. 16. 14. Ormeño. 13. Ormeño. Por favor. Silencio. 13. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 13 por 13. 13 por 13. Sí. 190. No. 13 no es, ¿ah? 13 sale otro. Que ya lo encontré aquí. ¿Cuánto es? ¿196? ¿Raíz cuadrada? 14. 14. Muy bien. 14 al cuadrado es igual a 196. ¿Todos están conformes? Sí. Listo. Muy bien. Tiago. Menos. Raíz de 169. 13. 13. 13. 13. Tiago. Estoy preguntando a Tiago. 13, profesor. Listo, Tiago. 13. 13 al cuadrado. Es 169. Muy bien. Listo. Voy a preguntar. Apague sus audios. Fabricio, apaga tu audio. ¿Cuál es? Ángel Valera. ¿Cuánto sale la suma y la resta? Ángel. Estoy preguntando a Ángela. A ver, espera. Salí 16. Excelente, Genio. Muy bien. Muy bien. 16. Listo. Verde, Fernández. Fernández. Sí, profesor. Raíz quinta de 32. Dos. Muy bien. Dos. Más. De la Cruz, Sandoval. Raíz cúbica de 27. Apague sus audios los demás. Más. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Muy bien. Excelente. Tanta emoción tiene que hasta se ríe cuando manda la respuesta. Más. Sigamos. Ariel Maguiña. Ariel Maguiña. Raíz cuarta de 16. 16. 4. 4. ¿Qué? 4 por 4 por 4 por 4 te da 16. Por 2. Eso. Muy bien. 2 a la cuarta. Es 16. Listo. Ahora hacemos un esfuerzo sobrehumano. Sebastián Gómez. ¿Cuánto es la suma? 1. ¿Cuánto? 2. Excelente, Genio. Muy bien. Muy bien, profe. Apague su audio, por favor. Voy a preguntar. Ariel Quevedo. Raíz cúbica de 8. 2. 2. Muy bien, 2. Excelente. Grecia Inga. Raíz séptima de 1. 1, profe. Grecia Inga. Nayel, una más y te bajo punto. 1. Muy bien, 1. Tienes que respetarle el orden, por favor. A todos les estoy poniendo puntaje acá. Estoy poniendo nota de las que pregunto. Fabricio Marcos. Raíz cuadrada de 64. 4. Excelente. Ahora, Brenda y Yachi, vamos. ¿Cuánto es la suma? Brenda. ¿Cuánto? Profesé por ser yo. Un ratito, Brenda, a ver, escríbelo, escríbelo en el chat. ¿Cuándo te salió la suma, Brenda? 11, profe. Brenda. Brenda la 1, Brenda la 1, Brenda la 2, Brenda la 3. Y a ver, ¿cuánto sale? 11. 11. 11. 11. Muy bien, queridos. Vamos a la siguiente. Siguiente, profe. Qué difícil, pero está facilito, profe. No sé. Más difícil no hay, profe, me dicen aquí. Y listo, vamos a preguntar. Katy Sánchez. Katy, raíz sexta de 64. No, soy Valery. Y si no, ¿cómo se me le presta a mi tía y ella la cambió el nombre por un rato? Tienes que cambiarlo, pues. Por eso, mira, yo acá voy a buscar tu nombre y no lo voy a encontrar en la lista. Tú tienes que cambiar el nombre y se pone renombrar. ¿Cuál es tu nombre? Valery. Ya, Valery. Valery Sánchez, ¿no? Ya, Valery. Raíz sexta de 64. Raíz sexta de 64. ¿Y dos? Muy bien, dos. Dos a la sexta de 64. Esos valores, chicos, ustedes ya se los tienen que aprender de memoria. Así como la tabla de multiplicar, porque así va a venir en primer, secundar, en sexto grado. Todo eso va a venir ya hasta que termines todos tus estudios y los gusanos te coman. Vas a tener que aprenderlo. Raíz de 121. A ver, voy a preguntar, voy a preguntar. Jensin. Juntos 21. Once, profesor. Excelente, mira, una genio, una genio. Muy bien. Joaquín Luisa Costa. Otra vez, mira. Joaquín, raíz de 100. Facilito. Diez. Excelente, mira, es un genio. Muy bien. Un ratito, voy a poner acá diez. Julia Arianna, ¿cuánto es la operación combinada que vemos aquí? Julia. Dos más once menos diez. Cinco, doctor. ¿Cuánto sale? Veintitrés. Dos más once menos diez. Ah, no, 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 sale cinco. ¿Se asegura? Dos más once es trece. ¿Menos diez? Tres. Ajá, muy bien. Listo. Nicole Mamani. Gracias, apaga tu audio. Nicole. Raíz cuadrada de cuatro. Dos. Dos. Muy bien, dos. Más. Sigo preguntando. Catherine Cruzado, raíz cuadrada de 16. Cuatro. Muy bien. Gabriela Nazario, raíz cuadrada de 81. Gabriela. Gabriela. Pero me yo. Ya, Gabriel, ya Ariel Quevedo. Ya, profe. Raíz de 81. Nueve. Muy bien. Menos. Juan José. Raíz. Profesor. Soy Gabriel, es que tuve un problema con internet y no lo pude escuchar bien. Allá, Gabriel, entonces contigo. Raíz de 121, Gabriela. Raíz. Cuadrada de 121. Once. Muy bien, once. Once. Excelente. Juan José. Juan José, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. ¿Cuánto sale, Juan José, acá a la operación? Dos más cuatro más nueve menos once. Cuatro, profe. Excelente, genio. Cuatro. Muy bien. Vamos a seguir preguntando. Carla Linares. Carla, activa tu audio. ¿Funciona? Parece que no. Vamos a preguntar. Joaquín Rubio. Joaquín Rubio. Sí, profesor. Listo, mira, colocamos esta rayita que significa división y vamos a desarrollar cada radicación. Aquí, raíz de 121, ¿cuánta es, Joaquín? Joaquín, raíz de 121. Mira, acá ya lo han desarrollado, mira, ya te van a dar respuesta. ¿Cuánto es? Once. Once, muy bien, menos. Eva Limantilla, raíz de 16. Cuatro. Muy bien, Evany, listo. Hidrogo, hidrogo, abajito, raíz de cuatro. Dos. Muy bien, más. Ruiz Escalante, raíz cuadrada de nueve. Tres. Excelente, muy bien. Yanela Giselle. En la parte de arriba de esta fracción, o sea, en el numerador, ¿cuánto sale? Once menos cuatro. Siete. Yanela, Yanela. ¿Qué? Once menos cuatro, ¿cuánto sale? Yanela. No lo escucho bien, ¿qué? Desarrolla aquí. Once menos cuatro, ¿cuánto es? Siete. 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 Muy bien. Matías. Matías Guerrero. Dos más tres, ¿cuánto sale aquí? Cinco. Listo. Profe, ¿talía en fracción? Ahí queda. En fracción. No se compliquen más. Tranquilos. Sigamos aquí. Profe, otra más. Está difícil. No, está facilito. Tranquilos. Ponemos la rayita. Y aquí bajito, rapidito, voy a preguntar. A ver. Vamos a preguntar. De la Cruz. Raíz de treinta y seis. Seis. Muy bien. Seis. Más. Fernández. Raíz de sesenta y cuatro. Raíz cuadrada. ¿Senta y cuatro? Sí, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de sesenta y cuatro. Ocho. Ocho. Excelente. Muy bien. Dile gracias. Yari El Maguiña. Raíz cuadrada de cien. Diez. Muy bien. Diez. Vamos con. Ahí está el numerador completo. Vamos con el denominador. Sebastián Gómez. Raíz de ciento noventa y seis. Ya lo hemos hecho arriba. A ver. Uy, no se acuerda. ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto sale? Raíz de ciento noventa y seis. Yo, profesor. Catorce. 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 Catorce, profesor. Catorce. Catorce. Raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro. 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 Sobre dos. Raíz cuadrada de ciento cuarenta y cuatro. Es doce. Muy bien. Listo. Igual. El numerador ya de esta fracción lo va a desarrollar Tiago. ¿Cuánto sale la suma de arriba? Veinticuatro sobre dos. Veinticuatro sale la de arriba. Muy bien. Muy bien. Cati Sánchez. Catorce menos doce. Abajo sale dos. Dos, Cati. Muy bien. Jensen. ¿Cuánto sale la división? Doce. Listo. Jensen. Muy bien. A Jensen le voy a poner más dos puntos porque alguien la ha interrumpido. Listo. Aumentamos dos puntos. Si te interrumpen, le voy a aumentar dos puntos a tu compañero y aquí te voy a bajar. Por favor, no interrumpa. Grecia Inga. Vamos aquí. Raíz quinta de treinta y dos. ¿Ya lo hemos hecho? Dos, profesor. Muy bien. Dos. Dos. Más. Fabricio Marcos. Raíz sexta de sesenta y cuatro. Ocho. Espera. No, raíz sexta es esa. Perdón. Dos. Dos. Muy bien. Joaquín Acosta. Raíz cuarta de ochenta y uno. ¿Nueve? No. No. No hay nueve. ¿Cómo va a ser nueve por nueve por nueve por nueve? No puede ser. Vamos, Joaquín. Tres. Muy bien. Tres. Excelente. Vamos con... Ahí ya, Mende Gure. Raíz cuadrada de nueve. Tres. Muy bien. Matías Guerrero. Raíz cuadrada de veinticinco. Cinco. Muy bien. Joaquín Rubio. Raíz. La siguiente raíz de cien. De uno. ¿Cuánto sale? ¿Qué, profes? Aquí. Este es el que sigue. ¿Cuánto sale? Tenemos como índice cien. Y tenemos que sacar la raíz de uno. ¿Cuánto sale? Uno. Muy bien. Uno. Vamos arriba. A ver, todos juntos me van a decir la respuesta de la parte de arriba. Dos más tres. ¿Cuánto es? Una vez. Siete. 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 Siete, profesor. Siete, profesor. Listo. Siete. 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 Muy bien. Muy bien. Tranquilos, tranquilos. Y he visto que está repitiendo mucho. Yo tengo todo grabado y voy a identificar sus voces. Una vez nomás dilo. Tres más cinco menos uno. ¿Cuánto sale? Siete. Nueve, profesor. Nueve. Nueve. Siete. 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 A ver, escucha. Tres más cinco, ocho. Menos uno, siete. Y siete entre siete nos sale uno. Uno. Listo, chicos. Eso es... Ah, no. ¿Cuánto más, creo? Ya no. Sería todo. No, 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 no. Eso sería todo, chicos, para la clase de hoy que hemos desarrollado los ejercicios de la tarea de radicación. Gracias. Gracias.